El concejal Luciano Grasso es presidente de la Comisión de Salud y en este marco, bueno, está trabajando junto a otros concejales de la Comisión en reformular el FAS. ¿Por qué? Porque sobra plata. Yo sé que es un poquito fuerte decirlo de esa manera, pero tiene que ver con eso, digamos, con un superávit que se ha generado. Bueno, buenos días. Bueno, vamos a comenzar disintiendo, digamos, no creo que sea ese el motivo principal de la necesidad de reforma del FAS. Para recordarle a la teleaudiencia, ¿se dice teleaudiencia? Sí, está en la radio, es un poquito... Me salió medio Héctor Larrea, ¿no? Claro, un poquito antiguo, pero está la audiencia de la radio y de la tele. Bien, para recordar a la comunidad, el FAS es una ordenanza que se tiene 27 años, que crea un... Creada e impulsada por... Entre ellos por mi viejo. Por tu padre. Así es, Daniel Ramón Grasso. En el año 92, y que la ordenanza lo que hace es crear un fondo especial para solventar económicamente situaciones o prácticas de alta complejidad. Para los tandilenses o para las personas que tengan por lo menos dos años viviendo en nuestra ciudad, que no tienen obra social, o que la obra social fehacientemente manifiesta no cubrir esa práctica, y que además tienen que ser personas que se atiendan en el sistema público. Pasaron 27 años, claramente se ha convertido desde el primer día en una herramienta fundamental para la salud de los tandilenses. Miles de tandilenses han sido beneficiados con este beneficio. Pero bueno, es cierto que en estos años ha ido cambiando el sistema de salud, ha ido cambiando el modelo de atención y el modelo de organización sanitaria. Los problemas de salud han ido cambiando. La participación del Estado municipal en materia de salud también ha ido creciendo. El Hospital Ramón Santa Marina, sin ir más lejos, en el año 92, no tenía los niveles de complejidad que tiene hoy. No tenía la unidad de terapia intensiva, no tenía el tomógrafo, no tenía mamógrafo, no tenía ciertos especialistas que se han ido incorporando y que han generado la posibilidad de intervenciones quirúrgicas en el hospital que antes no se hacían. Es decir, en aquel contexto había muchas familias que frente a algún tipo de tratamiento tenían angustia por no tener la posibilidad de cubrir esa práctica y andaban peregrinando y buscando distintos tipos de estrategias para cubrirlo. Hoy eso ha ido cambiando. Por eso creemos que además la ordenanza ha tenido modificaciones a lo largo de estos años y también hubo cambios en la práctica que hoy no se ven reflejados en la ordenanza. Por lo tanto, por todas esas razones, además de que hay una cuestión puntual en lo que tiene que ver con la alícuota y con la recaudación que se ha dado en los últimos años, sobre todo esto de que se ha recaudado más de lo que se ha necesitado gastar en el FAS, pero por todas esas razones es que creemos que es necesaria una reforma. Claro, justamente es superavitario también, bueno, por esto último que usted marcaba, las modificaciones que se han dado en el último tiempo, porque esta tasa va de la mano con la tarifa de la energía eléctrica, una tarifa que, bueno, se ha incrementado de manera importante en el último tiempo. Es por eso que resulta superavitaria. Así es, sí. Este tiene que ver con uno de los... Nosotros creemos que es necesario que haya un piso de consenso respecto al objetivo principal por el que fue creado el FAS y que eso tiene que mantenerse. Uno de los criterios de creación del FAS es el concepto de solidaridad, digamos, la participación de la ciudadanía a través de la solidaridad. Por esto mismo que decía Rodolfo, pagamos todos y lo utilizan potencialmente algunos, aunque cualquiera de nosotros podría utilizarlo, pero en principio pagamos todos porque todos lo pagamos a través del medidor de la luz, es un porcentaje de la factura de la luz que se paga, también lo pagan los propietarios de terrenos baldíos a través de un porcentaje que se incorpora a la tasa retributiva de servicios y también lo pagan los ciudadanos y ciudadanas de las comunidades rurales, esto han sido incorporaciones que se hicieron creo que en el año 2010 a través de la tasa vial. La alícuota también ha ido cambiando, es el artículo 4 de la ley, en un principio era del 2% de la factura de la luz, luego creo que en el 2007 pasó a 2,5 y luego 3,5 que es el porcentaje actual. No quiero equivocarme en números, pero aproximadamente cada mil pesos que paga alguien en una factura de luz son aproximadamente 20, 22 pesos. Correcto. ¿Recordás cuánto se recaudó en el 2019? Bueno, ha ido creciendo exponencialmente la recaudación, el último año fue aproximadamente 25 millones y en 2015 estaba en 3, 3 millones y medio. ¿Y cuánto se utilizó, digamos, de esos 25? ¿Cuántos fueron realmente a los fines del FAS? Bueno, también en los últimos años ha ido entre el 40 y el 60%. En el 2019 aproximadamente 15 millones. Correcto. Son cerca de 235 personas que lo utilizaron, pero también para que quede claro a la comunidad estamos hablando del 100% de las personas que lo necesitaron, lo obtuvieron. Esa plata que sobra, digamos, ese superávit, ¿pasa para el fondo del año que viene, del 2020, o qué pasa con esa plata? Bueno, en principio si no se toma una decisión cada año, con el dinero que a fin de año resta, si no se toma una decisión contraria, pasa al ejercicio siguiente. Lo que pasa es que, bueno, en algunas oportunidades el Departamento Ejecutivo ha solicitado la utilización de ese restante para otras necesidades que tienen que ver con el sistema de salud, en un contexto inflacionario también y con todas las necesidades que hay en salud. El año pasado, por ejemplo, hubo una serie de obras en el hospital que se hicieron justamente con este dinero excedente, es más, el famoso tema, si no me equivoco, de los ascensores, también se tomó dinero del FAS, ¿no? Así es, esto ha ido pasando justamente por todas estas situaciones que se dan en la práctica y que no están reflejadas en la ordenanza, entonces en cada una de estas situaciones lo que se ha hecho es pedirle al Consejo Deliberante autorización, nada se ha hecho sin la autorización del Consejo Deliberante, pero teniendo en cuenta que se están dando todos este tipo de cambios que implican modificaciones parciales, nos parece que es importante que entre todos nos sentemos a analizar, sí o no, digamos, me parece que a la hora de decir entre todos qué es lo que vamos a poner en debate en relación a la reforma integral del FAS, uno de los puntos es el objeto, es decir, en principio la base es sostener el principal objetivo que es financiar las prácticas de alta complejidad. También es cierto que una de las modificaciones del FAS, creo que fue la del 2009, incorporó un segundo objeto que es financiar aparatología, hasta un 15% del FAS, esto ya está aprobado por ordenanza desde hace unos cuantos años, pero digo, si solamente va a quedar el objeto relacionado con prácticas de alta complejidad más un porcentaje de aparatología o se va a ampliar, esto es algo que se tiene que poner en discusión. Digamos, sea lo que sea, excepto que nos dediquemos a ampliar el universo de las prácticas o el universo de los usuarios, excepto eso, cambiaría un poco el espíritu que tu padre le quiso dar a la ordenanza. Sí, en principio creo que todos debemos debatir con claridad cuál es el, digamos, hasta dónde va a llegar el universo de utilización del FAS. Yo creo que claramente el piso, es respetar el objetivo principal del FAS, que es garantizar este tipo de tratamientos de alto costo en una mirada mucho más amplia, y esto me parece que es importante también ponerlo sobre la mesa e incorporarlo probablemente al FAS. Digo, en principio era solamente para prácticas de alta complejidad que no se puedan hacer en el sistema público, ni de Tandil ni de otra ciudad, que es lo que primero hay que privilegiar. Pero también han ocurrido situaciones, y esto podría incorporarse al FAS, de compra de insumos para intervenciones que se hacen en el hospital. O también puede suceder, y ha habido algún caso, en donde la intervención se podría hacer en el hospital, pero lo que se necesita es la presencia de un especialista. Traer un médico de afuera. Exacto, exacto. Que eso se pueda financiar, eso nos parece que forma parte del objeto del FAS. Bien. Paralelamente, en los últimos días hemos escuchado algún referente opositor haciendo referencia, valga la redundancia, a este tema, y bueno, planteando que aquí habría, de alguna forma, una doble imposición, más cuando, bueno, en este caso se quiere derivar para otro tipo de destino, justamente el dinero, como estemos hablando aquí, de ampliarlo, teniendo en cuenta que está la tasa de salud. ¿Cómo se lleva de la mano el FAS con la tasa de salud? ¿Hasta dónde es el límite de una, hasta dónde de la otra? Bueno, dentro de lo que hay que analizar es cómo es el sistema de financiamiento público hoy, que claramente es distinto al del año 92. Hoy el 33% del presupuesto municipal está destinado a salud, este año es aproximadamente 1.380 millones de pesos, de los cuales la gran mayoría, aproximadamente 1.100 millones de pesos, son provenientes de transferencias del Departamento Ejecutivo al Sistema Integrado de Salud Pública, aproximadamente 200 millones de pesos de la tasa de salud, y como decíamos recién, 25 millones de pesos del FAS. Tanto la tasa de salud como el FAS son fondos afectados, pero con distinto tipo de afectación, es decir, la tasa de salud es un fondo afectado a salud en general, el FAS tiene una afectación particular que tiene que ver con tratamientos de alta complejidad, por eso digo, quizás... Sí, pero cuyo dinero también se utiliza para cosas que deberían salir de la tasa de salud, digo, por ejemplo, compra de equipamientos, ahí se mezclan. Por supuesto, sí, sí, pero es importante que tengamos una mirada integral del financiamiento y también de lo que implica el FAS, que es fundamental, es muy importante, pero en términos proporcionales en relación a todo el presupuesto de salud, que es 1.300 millones de pesos, es un porcentaje menor. Pero es cierto, por eso digo, es necesario que frente a un análisis amplio de cuáles son las necesidades de salud, porque hoy tenemos un nivel de respuesta del sistema sanitario que es altísimo y que requiere financiamiento frente a todas las necesidades, entre ellas compra de aparatología y también cuestiones que tienen que ver con obras de infraestructura, bueno, cuál va a ser el tipo de utilización de los fondos y probablemente puede que tomemos la decisión de resguardar exclusivamente la utilización del FAS para las prestaciones de alto costo, como dice la ordenanza digital. La realidad, Luciano, perdón, Rodolfo, es que a nivel salud nada alcanzaría, porque siempre podemos tener más, digo, y un intendente como el que tenemos siempre va a querer hacer más y está bien. Lo que pasa es que los fondos los ponemos nosotros. Entonces, si los fondos que fueron previstos para el FAS, como ahora se decide que pueden ir para, aprobado por el Consejo, todo lo que corresponde, bueno, digamos, no es el espíritu. Ahora, la pregunta es, si hay superávit, ¿por qué no se baja la licuota? ¿Por qué no se baja la tasa para hacerle más liviano a los contribuyentes que, de hecho, cada vez tienen que pagar más? Bueno, es una posibilidad. Todas las posibilidades van a ser puestas sobre la mesa. Es cierto que cada vez hay más necesidades en salud, como bien vos decías, y en realidad... Pero para eso está la tasa de salud, que estamos pagando todos. Así como pagamos una tasa de salud, una tasa de seguridad. Hay fondos específicos que deben administrarse de la mejor manera para eso. Porque si no vamos creando distintas tasas de acuerdo a las necesidades que van surgiendo. O vamos desviando fondos de acuerdo a las necesidades, siempre aprobado por el Consejo Deliberante, porque es lo que corresponde. Con dudosa constitucionalidad. No, no, ¿por qué dudosa constitucionalidad? Está votado... Perdón, pero si estamos imponiendo dos veces, hay que pagar lo mismo, no sería constitucional. Pensé que dudaba de la conformación del Consejo. No, no, no. Que tenga mayoría, eso es, digamos, que el Ejecutivo tenga mayoría, es una decisión de la gente, y eso está perfecto. Lo otro sí se puede poner en duda. Sí, yo diría, lo que nos tiene que quedar claro a todos es que la salud es un derecho y que el Estado tiene que garantizar todos los tipos de tratamientos que requiera una persona que tiene un problema de salud. No hay duda de eso. Y eso hay que financiarlo. Y hay distintas fuentes de financiamiento, algunas de las fuentes de financiamiento son aprobadas por ordenanza, todas las fuentes de financiamiento tienen una única fuente, si se quiere, que es el dinero de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Pero algunas de esas fuentes tienen distintos tipos de normativa y lo que tenemos que hacer es regular y que quede claro, que a la ciudadanía le quede claro para qué está poniendo el dinero y que ese dinero que ponga tenga el destino para el que fue creado. Eso me parece que tiene que ser el espíritu. Ahora, en ese análisis integral de cuáles son las necesidades de salud, cuáles son las fuentes de financiamiento y cuáles son las normativas que se ajustan a esa fuente de financiamiento, tenemos que hacer un análisis integral de cuáles son las necesidades del sistema de salud y también en ese contexto, qué pasa si hay un superávit. Esto también tenemos que analizarlo partiendo de la base, reitero, de que todas las personas que requieran utilizar el FAS para un tratamiento de alta complejidad en una mirada integral y amplia, porque también tenemos que pensar en incluir algo que no estaba incluido en el FAS, que es qué pasa cuando una persona tiene que tener una intervención en otra ciudad, necesita viajar para todas las instancias previas a esa intervención, para la propia intervención, tiene que quedarse un tiempo en esa ciudad, eso tiene que estar cubierto también por el FAS y eso también hay que incorporarlo. Parece más razonable, ¿no? Todo lo que tenga que ver con eso. Perdón, Rodolfo, le hemos monopolizado. No, no, por favor, estamos en la Argentina, donde planificar evidentemente es algo bastante complicado, teniendo en cuenta justamente que esta tasa del FAS va de la mano de algo tan sensible como es la energía eléctrica, la luz, y donde se ha hablado de congelamiento de tarifas, esto evidentemente también puede llegar a ponerle algún freno a la recaudación del FAS, ¿no? Sí, esto puede pasar. Por eso, reitero, una de las posibilidades es que se defina que solamente se puede pensar en la utilización del FAS para algún otro tipo de financiamiento relacionado con salud, por ejemplo, el año a posteriori de la finalización de un periodo con un sobrante y solamente con autorización del Consejo y en la medida en que el año anterior se has cubierto todos los casos y que además haya un compromiso que eso no lo podría incorporar en la ordenanza, pero entendemos que no debería ser necesario, pero no está de más poner que en el caso de que si en algún determinado momento el comportamiento de la recaudación y el comportamiento de la demanda, que hoy es mayor la recaudación que la demanda, pero si algo de esto variase y en algún momento el FAS se queda sin dinero, que haya un compromiso, que está claro que en la práctica y ha sucedido y va a suceder, pero no está de más ponerlo, que el Estado Municipal tiene que hacerse cargo con otra fuente de financiamiento de la cobertura de ese gasto. Está el concejal Luciano Grasso, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Deliberante, ya seguimos charlando con él después de la pausa, ¿querés dejar alguna pregunta, Rodolfo? Sí, en el próximo bloque vamos a continuar hablando sobre cuál es el resultado, cuál es lo que se ha conversado en esa primera reunión constitutiva de la Comisión, en líneas generales, qué ánimo se ha encontrado. ...de todos los bloques, ustedes han sido testigos durante todos estos años que varios concejales han tenido preocupación e intención de, por un lado, resguardar el espíritu o el objetivo inicial de la ordenanza del FAS, pero también la necesidad de ayornarlo en función de los cambios como veníamos diciendo que han ido sucediendo en estos años, así que hay absoluta predisposición de todos los bloques, hemos hablado y ustedes también han tenido la oportunidad de conversar con Nilda Fernández... Ella ya hace bastante tiempo pedía esto. Así es, bueno, con Silvia Nocey, con Guadalupe Garris, por supuesto el Departamento Ejecutivo, el Sistema Integrado de Salud Pública quien ha llevado adelante la implementación del FAS, tiene total predisposición para trabajar en una mesa en conjunto. Creo que esta es la responsabilidad que tenemos. La ordenanza del FAS, por decirlo de una manera quizá poco técnica, está metida en el corazón de los tandilenses, ¿no? Y esto está muy bueno, digamos, hay una... digamos, la información respecto al FAS está instalada en la comunidad, muchas personas siguen la instancia del FAS y la defienden, y frente a esta posibilidad de una reforma, seguramente puede haber, así como también la inquietud de ustedes como periodistas, de muchos ciudadanos, de cierta atención hasta preocupación, y podríamos decir en algunos casos hasta desconfianza. Esto es algo que uno lo escucha, frente a, bueno, ¿qué se va a cambiar? En ese sentido yo creo que cuando una norma genera tanta atención y conflictividad también, o discrepancias, uno tiene que pensar cuál es la mejor acción posible. No modificarla cuando creemos que es necesario modificarla, solamente porque va a haber diferencias, no es la respuesta correcta. Ahora, ¿de qué manera podemos garantizar nosotros como concejales que la nueva ordenanza del FAS modificada tenga los mayores estándares de calidad como una norma? Es decir, que sea la mejor posible. ¿De qué manera podemos garantizarlo? Yo creo que lo podemos garantizar en la medida en que podamos poner sobre la mesa de trabajo a todos los actores que tienen que formar parte de este proceso. Y esos actores hoy son concejales de todos los bloques, y esto es muy importante, que todos los bloques participemos, que somos los que tenemos la responsabilidad de modificar la norma, que somos los que hemos sido elegidos para esto. Hay distintos perfiles de concejales, algunos más técnicos, más relacionados con salud, otros con el ámbito legal, otros con la economía, que son, podríamos decir, los tres ejes de la ordenanza. Y la política. Hay perfiles más políticos. También incorporar a expertos en salud, los concejales no tenemos por qué ser todos expertos en salud, entonces cada bloque aporta expertos en salud que van a opinar y van a hacer aportes en relación a la ordenanza. También la voz de los usuarios. Cuando hacemos una norma que tiene que ver con salud, o a veces cuando creamos un programa de salud o un dispositivo de atención, lo hacen los funcionarios, lo hacen los profesionales de salud, pero muy pocas veces se le pregunta a los usuarios, a los que después van a utilizar esos servicios de salud. Bueno, la idea es escuchar... Si se hacen encuestas para tantas cosas, digamos, no estaría mal introducida. Sí, o convocar a algunas personas que hayan sido beneficiarias del FAS y preguntarles. También concejales, mandato cumplido. Hay que ser amplios, hay muchos concejales, ustedes han entrevistado a muchos, no vamos a dar nombres porque me voy a olvidar seguramente de algunos, pero ustedes saben, hay de distintos bloques que en estos años han tenido mucha participación en relación al FAS. El número uno, Raúl, perdón, Hugo Escribano, Hugo Escribano que ha trabajado mucho en ese tema. Preguntaban acá si existe la posibilidad de incluir el tema de la capacidad contributiva, por ahí, gente que en un determinado momento no puede pagar determinada intervención, pero a lo mejor a lo largo del tiempo puede ir devolviendo lo que el FAS le brinda. Otras personas que no, quizás, digamos, no van a poder tener esa capacidad contributiva para devolver y a lo mejor se puede pensar en alguna actividad social para contribuir también para que... Una contraprestación, digamos. Una contraprestación, aunque no sea por el valor real, pero, digamos, darle a la otra persona también la posibilidad de devolverle algo a la comunidad porque eso no hace más que dignificar a la persona, ¿no? Sí, la posibilidad de devolución ya forma parte de la ordenanza del FAS. Cuando alguien se le otorga el FAS, firma un compromiso de que en el caso que mejore su situación socioeconómica, pueda ir devolviendo ese dinero. ¿Y la práctica cuánto se ha dado? Poco. Poco. Poco, es cierto. Pero bueno, forma parte de la ordenanza, podemos por ahí en la práctica ver cómo podríamos contribuir en el texto del FAS y también en acciones concretas para incentivar que eso pueda mejorar. ¿Se habrá dado poco porque la gente no quiere devolver o porque no puede? ¿No ha tenido, digamos, cambios positivos en su situación? Es importante que quien pueda hacerlo, quien tenga, porque muchas veces las situaciones que requieren la utilización del FAS son situaciones de urgencia en donde la dificultad para conseguir los recursos es algo que es coyuntural en algunos casos y en esos casos luego podría devolverse, eso me parece que está bueno porque también fomenta este criterio amplio de la solidaridad, pero también entendemos que, yo por lo menos lo entiendo así, la salud es un derecho y el Estado tiene la responsabilidad de garantizarlo a través de, como decíamos, distintas fuentes de financiamiento, las personas cuando contribuyen ya con sus impuestos, ya con la tasa de salud y también con el FAS, ya están contribuyendo para luego tener la salud que se merece. Y con la urgencia y la premura que requiere un tema de salud, ¿no? Sí, de hecho hay algunas prestaciones como por ejemplo compra de insumos traumatológicos que hoy es el principal destino del FAS, que muchas veces son insumos que debería cubrir el Estado Provincial o PAMI y que se necesita de manera urgente, no llegan esos insumos y los cubre, la persona lo necesita de manera urgente y lo está cubriendo el FAS. Correcto. Luciano Grasso, muchísimas gracias por la presencia, por habernos estado comentando este tema realmente tan importante. Muchas gracias. Seguiremos esto porque realmente es de mucho interés. Yo quisiera agregar algo en esto de la tranquilidad de la comunidad, que nos va a llevar el tiempo que sea necesario, pero que lo vamos a hacer con todos los actores, el objetivo es llegar a un texto aprobado por unanimidad con todos estos actores que acabo de nombrar y que tengan la plena seguridad que vamos a tener siempre presente, tratar de garantizar el objetivo principal que ha tenido el FAS, que es mejorar la accesibilidad de los tandilenses a la salud pública. Gracias, Luciano. Gracias a usted. Luciano Grasso.